Efectivamente, hoy estamos procediendo a la habilitación del semáforo número 20 de nuestra gestión. Cuando llegamos al municipio, la ciudad contaba con 18 semáforos, hoy estamos en 38 semáforos y la característica que tiene este nuevo semáforo que estamos inaugurando es que ha sido construido en base al convenio de colaboración que tenemos con los chicos, los estudiantes de la NET número 1, es decir, todo el sistema electrónico ha sido diseñado y colocado por los estudiantes bajo la supervisión de sus profesores. Agradecemos no sólo el trabajo que venimos realizando con los chicos de la NET número 1 para el mejoramiento, en este caso, de lo que es el tránsito en San Pedro. ¿Cuándo va a asumir su segundo mandato? ¿Ya tiene fecha, horario? ¿En qué lugar? Efectivamente, voy a asumir la ceremonia de asunción, va a ser el día 9 de diciembre a las 21 horas, justo al frente del edificio del Palacio Municipal, frente a la Plaza Belgrano. Doctor, ¿modificaciones en cuanto a su gabinete? ¿Se viene hablando? ¿Qué es lo que hay de cierto justamente en estas modificaciones? No, lo que hemos anunciado ya, que lo ratifico, no va a haber nuevas designaciones, hemos venido achicando la planta de funcionarios dentro del plan de contención de gastos que venimos implementando desde hace 5 meses ya, lo que va a haber es rotación de funcionarios que la vamos a estar anunciando seguramente este día viernes. Bien, ¿qué espera para este verano, además de los corzos? Bueno, nuestro camping y balneario Jaque va a explotar, fines de este mes de diciembre vamos a ver si llegamos para la inauguración de nuestro segundo piletón, así que un esfuerzo muy grande, va a ser el mejor balneario y camping de la zona del ramal, así que va a ser aprovechado no solo por los sanpedreños, sino por la gente de las localidades vecinas, hemos conversado con los intendentes del departamento San Pedro y del departamento Santa Bárbara, también con la gente de los intendentes del departamento Ledesma, a efectos de ofrecer nuestras instalaciones para que todos los niños de cada una de estas localidades organizadamente puedan venir y a disfrutar gratuitamente de las instalaciones de nuestro camping y balneario Jaque, así que apostamos mucho a este tema de ensanzar y destacar a nuestro balneario. ¿Y el carnaval? El carnaval, por supuesto, es lo que caracteriza a los sanpedreños, así que vamos a estar, estamos trabajando ya codo a codo con los artistas del carnaval para que esta nueva edición de nuestros corzos siga teniendo el brillo a lo cual nos tiene acostumbrados. Gracias.